Gracias, gracias Tati Artiles y Xochitl Cristina. Quiero comentarles que hoy es el tercer día del mes de octubre. Este mes donde toda la población mundial trata de concientizar a las mujeres sobre el mama, el cáncer de mama. Así que el día exacto es el 19 de octubre, día contra el cáncer de mama o lucha del cáncer de mama. Por eso es importante que este mes se concientice. Para ello ya se encuentra el doctor Bismarck Soma Rivas que estará profundizando en este tema. Un gusto doctor de compartir este espacio con usted. Gracias, verdad. El tema para nosotros siempre es importante y siempre hemos dicho aquí en Canal 10 que a veces nos basamos en un mes de repente de decir lucha contra el cáncer de mama. Pero recuerden que la lucha del cáncer de mama tiene que ser a diario. Todos los días de la semana, todos los meses del año, cualquier momento. Usted tiene que estar buscando alguna lesión. Yo quiero algún dato que te permite identificar cualquier daño y que lo podamos investigar. A veces la idea de nosotros aquí no es venir a decirles a ustedes cuáles son los síntomas del cáncer de mama. Porque entonces se nos cae el objetivo. Pienso que aquí el objetivo de nosotros es que usted, mamá, comience a palparse. Desde ahorita su mamá, usted le enseñe a su niña de 8 años que ya cuando ya comience a tener las características, que ya va creciendo el botón mamario, ya va habiendo el crecimiento. Desde ese momento, incluso en primaria, secundaria, deberíamos nosotros comenzar a hablar del cáncer de mama. Porque recuerden que el cáncer de mama es la primera, en la mujer, el cáncer cervicuteriano y el cáncer de mama es con la que se nos están muriendo. Entonces a veces uno dice, bueno, hablemos del cáncer de mama este mes de octubre y comencemos a hablar del cáncer de mama. Yo pienso que va a llegar en algún momento que toda mujer se va a andar palpando y va a llegar a un hospital o a una unidad de salud. Y ahí lo vamos a estar previniendo. Porque ¿cómo lo prevenimos? A través del tacto. Pero nosotros no queremos que nos llegue una mamá con, ya digamos, si hablamos de la sintomatología o las características de un cáncer de mama, de piel de naranja, de retracción del pezón. A veces no es nuestro objetivo ese. Si bien es cierto, sí, porque al final si está esa lesión, pues a inmediatamente acudir. Pero recuerden que muchas veces cuando el cáncer está con esas características, con piel de naranja, retracción del pezón, un nódulo grande, ya estamos hablando que el cáncer puede ya estar avanzando en otra zona. Nuestro objetivo del tema de la prevención es comenzar a hacerte usted misma la autoevaluación en su casa, en cualquier momento. A su marido, enséñele, amor, vení, palpame las mamas como quiero para que él mismo te diga, mira, mi amor, esto no estaba así. Porque a veces cuando hay algunas características del cáncer de mama, tal vez no palpamos el nódulo, pero hay un dato importante que la mujer dice, ve, esta mamá no está así, pero eso lo tenés que conocértelo vos. Yo no voy a venirte a decir cuáles son, no. Pues si comienzas a ver tu mamá, si comienzas a verte frente al espejo, si comienzas a palpar la mamá derecha, palpar la mamá izquierda, la mano izquierda, palpar la mamá derecha, de pie acostado, en el baño, en cualquier situación, en cualquier momento que vos puedas hacerlo, pues vamos a identificar y vas a decir, tu mamá, mis mamás no estaban así, fíjate, hace un mes, dos meses, y así acudieron desde el médico y ahí definitivamente nosotros vamos a estar orgullosos de decirte, ve, esto, hagamos los exámenes, todo bien, tranquilo, pero no significa que te vas a quedar dormida. Porque a veces viene la otra parte. Las mujeres se palpan porque, ah, hay que palpar a la mujer que tiene factor de riesgo. Es decir, aquella que tiene cáncer de mamá en las familias, abuela, tía, de los más cercanos, pues esas son las que están con más hincapié de estarse checando. Pero no quiere decir que vos no podés ser la primera en tu familia de aparecer con una lesión precancerosa. De hecho, para el 2021 el cáncer de mamá se convirtió en el cáncer más común entre las mujeres, como bien decía usted. Y para este 2022 se cree que el 30% del cáncer de mamá va a ser el más común. Claro, no, no, y en el asunto lo vamos a encontrar con más común porque si estamos identificando, y estamos previniendo y estamos buscándolo, prácticamente vamos a encontrar más información y más pacientes, obvio. Doctora, antes de continuar, quisiéramos que atendiéramos la siguiente llamada. Hola, buenos días, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? La escuchamos, adelante, bienvenida. Sí, es que mire, yo necesito una cita con el doctor. Claro, ¿puede comentarnos si usted en algún momento ha sentido un síntoma anormal en sus mamás? Así es correcto. ¿Como cuáles? Coméntenos. En una de las leches tengo, como un quiste, pues, he hecho huita en una de ellas. ¿Les duele las dos o una en específico? En una nada más. Ok, por favor, deje sus datos al interno para que el doctor pueda atenderla posteriormente. Recuerden algo importante que me decía acá, me decía, ¿cuándo es normal un dolor de mama? Recuerden que en el cáncer de mama lo que hablamos es, digamos, un dolor de mama, una mastodinia. Los dolores mamarios pueden presentarse antes de la menstruación, que es muy común, pero cuando está permanente un dolor mamario, pues, hay que buscar, visitar al ginecólogo para que identifique de qué se origina ese dolor mamario. Recuerden que el cáncer de mama en etapas iniciales no duele. Obvio, si usted se está palpando alguna masa o alguna lesión que ya tiene otras características, pues, entonces, lo primero que tenemos que pensar es en eso, que tenemos una lesión, una lesión precancerosa. Digo precancerosa, mientras nos demostramos lo contrario con bióxia, no puedo identificar que es un cáncer. Pero dolor mamario no es normal en un cáncer de mama, ¿me explico? O sea, el hecho que vos te palpes las mamas y andes dolor, ¿te vas a asustar porque hay un cáncer de mama? No, para no asustar a la gente, pues, simplemente hay que ver los cambios hormonales que pueden estar ocurriendo. Y a veces es importante que un experto aclare eso, precisamente porque a veces a las mujeres tiende a dolerle ambos senos cuando se acerca la menstruación. Entonces, cuando exista un cáncer de mama puede que esto se malinterprete, el dolor. Claro, se malinterprete, pero la lógica de esto, yo quiero insistir, si usted se está palpando su mama y no palpa ningún nódulo, o usted se pone frente al espejo y mira que es su mama, recuerden que a veces el paciente me dice, ¿cómo voy a identificar, doctor, que mis mamas están normales? Comenzé a conocértelas, tocate para que mañana no te toque, como dice el lema, porque si vos te estás palpando tu mama, te la estás viendo frente a un espejo, vas a decir, mis mamas están bien. He visto, he tenido compañeros de trabajo, colegas que me dicen, no, fíjate que yo no me palpé nada, pero yo me examiné frente al espejo y decía, esas mamas no están bien. Y le hicieron todos los chequeos del mundo negativo y hasta que se hace un examen especial, que a veces tenemos que entrar mucho en algún hincapié en algunos datos, es un cáncer. Entonces prácticamente a veces son muy escondidos, muy cautelosos, recuerden que el cáncer no avisa, pero si usted tiene la excelencia de estarse chequeando sus mamas, vigilándola, por favor, igualmente vamos a detectar. Igualmente recuerden, porque yo tengo que sumarme también a esto, el cáncer cervicuterino, recuerden que el papá Nicolau también es necesario hacerlo anual. Ahora, algo para ya terminar, que creo que estamos contra el tiempo, recuerden que toda paciente que tenga un factor de riesgo, cáncer de mama, la abuelita, la tía, o cualquier familiar muy cercano, después de los 30 años es obligación usted estarse haciendo un ultrasonido de mama o una mamografía de control. Después de los 40 años, mamografía de control cada dos años o el ginecólogo va a determinar en qué momento se la puede hacer y si va a ser cada dos años o cada tres años. Pero recuerden, chequeo ginecológico también incluye las mamas. Ya para finalizar, doctor, quisiera preguntar, ¿cuándo una mujer debe comenzar a hacerse este autoexamen? ¿No es recomendable? No, yo diría, es que en caso tuyo, por ejemplo, si tienes una niña ya, tu hija ya tiene ocho años, ya comienzas a señarle vos, ya comienzas a decirle, mira hija, vení, te voy a enseñar cómo se palpa tu mama. Recuerde, desde el inicio de que están creciendo sus mamas y ya con el tiempo lo tienen que hacer. Yo a veces dice la gente, durante la regla, después de la regla, yo le diría, en cualquier momento hágase chequeo de mama, porque usted ya va a saber cuándo le duele o no le duele, antes de la regla o después de la regla, si hay cambio. Y recuerde, el cáncer de mama existe en el hombre y en el hombre es más agresivo. Entonces, es importante que el hombre también se vigile, se chequee, se palpe su seno. Igualmente, hay hombres que tienen bastantes grasas acumuladas en las mamas, que ahí es donde se puede esconder. Entonces, es importante que también el hombre se revise. Es el 1%, pero ese 1% casi son mortal en ellos. Muchísimas gracias, doctor, por abordar estos temas de interés. Yo creo que es el inicio de un sinnúmero de abordamientos, porque este mes amerita, amerita hablar sobre el cáncer de mama y cómo prevenirlo, cómo hacer una lucha contra este cáncer tan abismal. Un gusto de compartir este espacio con usted. Gracias, gracias. Con esta información, ahora nos trasladamos al otro lado del estudio con Tati Artiles, porque está más que lista con mucha más información para todos nosotros. Adelante. Adelante.